Ser niño es comenzar A tener sueños y a volar Tener amigos en la escuela y en el parque Ser niño es sonreír Sin importar donde se juega Correr, saltar, comer helado Y girar la rueda a rueda Ser niño es la inocencia Es juguetear bajo la lluvia Es disfrutar hasta empaparse Sin tener que huir de ella Ser niño es escuchar Al angelito de la guarda Ser niño es descubrir El corazón de quien los ama Los niños son la vida Ellos son el mañana Ser niño es la de moda Ser niño es sonreír Somos los que creceremos Con tu amor y tu derrubla Para un mundo más feliz Sueña y canta Ser niño es la de moda Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Somos los que creceremos Con tu amor y tu derrubla Para un mundo más feliz Sueña y canta 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 Vamos los que creceremos Tu amor y tu derrubla Para un mundo más feliz Que te va a visitar DE CENTERLO 100 40 100 99 44 69 400 full cerca Gracias por ver el video.